Colocación de usted natural en el Congreso de la República a cargo del señor congresista Freddy Otaro Lapeñarán, Presidente del Congreso de la República, acompañado de la señora congresista Carmen Omonte, Primera Vicepresidenta, y del señor congresista Luis Iberico, Segundo Vicepresidente del Congreso de la República. El Congreso de la República Colocación de usted natural en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, a cargo de la doctora Eda Rivas Franchini, Ministra de Relaciones Exteriores, la compañía del embajador Fernando Rojas Samanés, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¡Gracias! 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 Permiso, señor Presidente del Congreso de la República. La ceremonia ha terminado. Osito a despedirse de la bandera de guerra. La ceremonia ha terminado. La ceremonia ha terminado. La ceremonia ha terminado. De esta manera ha concluido la ceremonia en homenaje al 192 aniversario de creación del Ministerio de Relaciones Exteriores y del diplomático peruano. Han estado presentes en esta ceremonia protocolar el presidente del Poder Legislativo, Freddy Otaro Lapeña Aranda, los vicepresidentes Carmen Omonte y Luis Iberico, así como la canciller de la República, Eda Rivas, y funcionarios del servicio diplomático. Desde la plaza, José Faustino Sánchez Carrión les informó Vilma Mondragón con la cámara de Máximo Lescano. Los invitamos a continuar con nuestra programación.